¿Cuál fue la derrota del 2009? El campo había hecho de alguna manera las cosas bien para que la ciudadanía se moleste o se fastidie, porque en realidad esa es la palabra, no estaba tanto enojado como fastidiado. Los grupos que estaban enojados con el gobierno en ese año siguen enojados hoy, porque es lo que de alguna manera sería la derecha económica en la Argentina, que siempre estuvo y siempre va a estar, y que espera siempre el momento azapada para saltar y enfrentar a los gobiernos populares. Esto no es ninguna novedad, pero realmente no tuvimos tiempo, tal vez creo yo que porque se adelantaron las elecciones, creo que si hubieran sido en octubre nosotros hubiésemos ganado. Y no es voluntarismo, sino que en ese momento teníamos todo el tema del campo, más la gripe A, que no se había dado en otros países, pero se daba justamente en la América del Sur, y nosotros estábamos en medio de todas las medidas de la gripe A, todo el mundo estaba mal, no se podía viajar. Es decir que inmediatamente después que pasó todo eso, tal vez la derecha económica, que es el verdadero poder en la Argentina, esperaba que el gobierno, diríamos, volviese atrás con algunas medidas y planteara las cosas de manera diferente. Pero en realidad hizo exactamente lo contrario. Se planteó como un gobierno popular y nacional, intensificó las medidas que tenía que intensificar, y el campo que le empezó a andar bien, porque empezó a llover, los campos estaban verdes, ya para el verano en realidad estaban cosechando como nunca, los datos los dio el ministro Julián Domínguez, realmente eran datos espectaculares. Quiere decir entonces que ese fastidio, ese enojo, como yo te decía, siguió quedando en aquellos que no coinciden con el gobierno, ni de Cristina, ni de Néstor. Y además, con medidas muy importantes de redistribución de la riqueza, como lo fue el derecho universal, como lo fue el pasar las AFJP al sector oficial, porque realmente eso fue... Nosotros sabíamos lo que acá en este escritorio uno escucha a la gente que estaba jubilada por las AFJP y la miseria que cobraban. Es decir, que fueron golpes muy fuertes, medidas muy fuertes de redistribución de la riqueza, que tal vez no se notaron enseguida, digamos desde el punto de vista comunicacional, pero sí se notaron a nivel de la ciudadanía. ¿Y hoy cómo ves, digamos, o entonces ves que de alguna manera la sociedad recompuso de algún modo su relación con el kirchnerismo? Yo creo que sí, estoy convencida que sí, pero lo hizo mucho antes del fallecimiento de Néstor. Por eso te decía que Cristina redobló la apuesta y siguió remarcando y haciendo actos, inaugurando obras públicas como nunca se han inaugurado en la Argentina, salvo en la época del primer gobierno de Perón. Y esto todo se fue viendo. Y creo que fue una bisagra el Bicentenario, cuando la ciudadanía realmente se volcó a las calles en forma masiva a festejar. Porque en realidad se volcó a festejar. Acompañaron los artistas de todo calibre, desde cantantes, bailarines, músicos, y realmente se vio la alegría de llegar a los 200 años y de festejarlos juntos. Y sin distinción de ningún tipo de clase social. Y yo creo que ahí es donde hay una bisagra y donde se visibiliza que la ciudadanía está bien, está muy bien con el gobierno. Que en este caso es, vos le decís el kirchnerismo, yo te digo muy bien el kirchnerismo, pero es el justicialismo también. Con su impronta kirchnerista. El justicialismo siempre ha tenido liderazgos fuertes, y ha tenido, digamos, conducciones fuertes. Y en este caso, en esta época del justicialismo, la conducción es el kirchnerismo. Sea Néstor o Cristina. ¿Y tenés encuestas o pudiste ver encuestas de cómo estaría midiendo el gobierno nacional acá en la barría? Bueno, el gobierno nacional acá en la barría, las encuestas las voy a tener en esta semana, pero supongo que como en todos lados estará midiendo bien. Y además se nota a nivel de la ciudadanía, como cuando uno charla con la gente, que es el cable a tierra que todos debiéramos tener, y esto se observa. Lo que sí hizo la muerte de Kirchner, porque ya antes le daba muy bien a Cristina, lo que sí hizo la muerte de Kirchner, que creo que fue un golpe fortísimo para la sociedad, y ni hablar para los militantes, nosotros, digamos, como viejos peronistas, pensamos, pero otra vez, otra vez no podemos, nos va a quedar la revolución del peronismo inconclusa, porque la tuvimos en el 45 fue inconclusa, con el 56, en el 73 quedó inconclusa por la muerte de Perón, y ahora vuelve a quedar inconclusa. Pero enseguida, al ver cómo los jóvenes se manifestaron en la calle, y cómo la familia, porque yo me fui enseguida, era el día del censo, yo fui enseguida para Buenos Aires, y observé cómo la ciudadanía ponía blanco sobre negro, y los medios no tenían más remedio que reflejar el dolor que tenían los ciudadanos, realmente estaban transidos por el dolor, pero a la vez tenían esperanza. Hablabas, recién decías, hablabas del justicialismo, ¿qué análisis haces de todo lo que es el peronismo federal, pero sobre todo del lanzamiento de Eduardo Duvalde como precandidato a presidente por ese espacio? Lo del peronismo federal me parece una falacia, no estoy de acuerdo con los empresarios que se largan a la política, tenemos el ejemplo de Macri y el otro es el de Narváez, que cuando se ponen a dirigir una, si ya tenemos el ejemplo, que se ponen a gobernar, lo gobiernan como si fuese una empresa, y entonces ya sabemos para quiénes gobiernan las empresas, para los que más tienen. Eso con respecto al peronismo federal. Creo que Felipe perdió la brújula hace rato, es lamentable, en un dirigente de su nivel, y hoy creo que el peronismo federal quedó diezmado, es decir, además la muerte de Kirchner elimina el adversario principal que ellos tenían, y hoy donde realmente demostraban ser golpistas, pero contra Néstor Kirchner, no contra Cristina, y hoy ha quedado Duvalde prácticamente haciendo ese papel dentro de lo que se llama el peronismo federal, y me parece que la actitud de Duvalde es una actitud desesperada. Yo lo veo muy, con una actitud muy desesperada, detrás de, provocando hechos de violencia que no prenden, porque si bien ocurren algunas cosas, no terminan de prender en la sociedad, porque hoy la sociedad está en otra cosa. El ciudadano está contento, está con trabajo, está feliz, quiere estar mejor, y se ha dado cuenta que a este gobierno hay que defenderlo, y eso es lo que provoca la muerte de Kirchner, que todos nos sentimos en un momento como que nos iba a faltar el padre, ¿qué hacemos ahora? decía la gente, ¿qué hacemos ahora sin Kirchner? Tenemos que acompañar a Cristina. Esa era la diferencia cuando querían compararlo con el 76, con Isabel. Todos sabíamos que Isabel Perón no tenía capacidad para gobernar, pero sí la tiene Cristina. Entonces está todo el mundo apoyando su gestión. Esa fue la gran diferencia. Entonces hoy el mundo está, la ciudadanía está con esperanza. Entonces todo lo que ha dado al ley no prende, y como no prende está, creo yo, cada vez más, como más alocado, más audaz, y no más audaz en sus afirmaciones, sino demuestra muy bien que pertenece al gobierno de derecha, de la represión de los empresarios, de Clarín, como nunca, como nunca. Creo que se ha sacado la careta. Gracias.